Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Con Doomint transforma los procesos de cuenta por cobrar de tu empresa y recibe tu dinero a tiempo. Conócenos en www.doomint.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Arrancamos día jueves. Fíjense que ayer miércoles fue el día de los Axel, ¿no? Axel Kaiser, Axel Rose. Todavía es trending topic lo que fue la aparición de Axel Kaiser en Sin Filtros. Señoras y señores, hoy también tenemos programa explosivo. Tengo de invitado a un triatleta, ojo. Pero parto presentando a la pandilla que me acompaña siempre, día a día. Qué camisán y qué metió hoy día, Pancho. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un poquito desconectado de la realidad, entonces te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuántos convencionales han entrado el gobierno ayer? ¡Uy! ¿No sabemos? Asesores, pagando favores políticos, al Ministerio del Interior, ¿cuántos? No sabemos. Alguien tiene el dato que estoy perdido. No, entró ahora una de las hermanas de Valparaíso también. Ah, ya. Qué bueno. Ya vamos a estar conversando de eso. Para el parecer que anda afuera del país, con viate y con la universidad. Eso me gustaron. ¿Quién? Saló la noticia el otro día. ¿Quién? Ah, nos quería matar a todos. Ya lo vamos a tener también. Elsa, por favor, con nosotros no, queremos vivir. Somos pro vida. Ajá, Elsa. Pancho Rego, ahí está, como siempre, con nosotros. Rodrigo Herrera, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, amigo? Muy contento. Ayer tuve la oportunidad del concepto de Gans, así que estuvo muy entretenido. Una voz de rock. Y fíjate que me dejó zen. Hoy día estoy como se harta, no quiero pelear con nadie. Aunque hay un panel acá de pesos pesados, así que yo creo que pugilato va a ver. Perfecto. Ha estado con Daniel Stingo, me dijeron, ¿no? Volvió del país. ¿No ha estado con él? No, no, no ha estado con él. Le pasa que no he ido hace un par de semanas al programa allá, pero está trabajando muy bien Daniel. ¿O está negando a Stingo? No, por favor, no me hables de negativa. No, le pregunto. Daniel es un amigo de toda la vida, no circunstancial. Ah, de toda la vida. Demande, cuando estábamos en mucho gusto. Hace siete, ocho años, claro. Perfecto. Ya, vamos a estar hablando más de esa larga amistad. Junto a nosotros, vocero, de un nuevo partido político que hoy está también pateando el tablero dentro del Congreso. Tomás, el wind de amarillo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Muy contentos de estar acá una vez más, recibiendo y bueno, ya disfrutando la primavera, aunque está un poco fría, pero estamos avanzando firme con la conformación de nuestro partido político, que estamos seguros que va a ser un actor importante en los próximos años en nuestro país. Ya vamos a estar hablando de lleno de lo que está pasando al interior del Congreso, porque lo que parecía que estaba ordenado, ahora, no olvídense, los republicanos acaban de salir. Hay un republicano acá también con nosotros, así que vamos a estar profundizando sobre ese tema. René Naranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Buenas noches. Saludos aquí a los panelistas. Ah, he hecho de menos presencia femenina hoy día. Es que los jueves masculinos. Ah, los jueves masculinos. Ya, un retroceso, sí, de absoluto. No, ¿por qué? Bueno, oye, a propósito de saludos, ayer ahí hubo alguna gente que se enojó, se enojan conmigo en el chat. Ya, los saludo. Les saludo. Se enojan, no sé. Oye, porque yo dije panelistas y después puse un toque de humor. Ya. Y dije panelistos. Ah. Como listos. Ya. ¿Entiendes? Como, pero parece que no se entendió. No se entendió así. O hubo gente que no quiso entender, porque aquí también hay gente que no quiere entender. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Así es la cosa. Usted decía que la gente no me entendía. ¿Por qué no lo entiendes? Somos los dos incomprendidos. Ah, ya, ya. Se le cayó todo el argumento ayer. Somos los dos incomprendidos. Pancho, ¿quién lo hubiera dicho? Muchachos, muchachos. Es que quizás ustedes como el presidente va muy adelantado, pues. No sé, no sé. En comprensión. En comprensión. Sigo presentando a los invitados que tenemos el día de hoy. Puede ser, ojo, puede ser, dicen, se rumorea fuertemente en el interior del Congreso. Puede ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Vamos junto a nosotros, Víctor Pino, jefe de la bancada del PDG. ¿Cómo está, Víctor? Hola, hola. Gracias por la invitación. La verdad, es una sorpresa que salió hace unos días en la prensa que mi nombre se esté postulando. Así que me parece súper bien venir desde el anonimato prácticamente en la vida política. Y hoy día estaré aquí con ustedes, me honra. Pero mire, mire, PDG, cómo están ahí. De repente, presidente de la Cámara, cómo han crecido los PDG. Totalmente. Día a día, desde el 4 de septiembre hasta hoy, hemos crecido, yo creo que más de 2.000 inscritos nuevos en nuestro partido. Ya, y saludo a Franco que sigue en Estados Unidos. Ah, candidato virtual, una maravilla. Totalmente. Sigo presentando a la gente que está postulando, maratonista, triatleta, profesor de historia y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, una figura legendaria. ¿Cómo está, Arturo? Hola, ¿cómo estás? ¿Están viendo desde el anonimato? No. El anonimato. Saludo a todos los panelistas, de verdad. Muchas gracias por la invitación. De gusto. No, pero además, como yo le contaba todavía, guardo una imagen que me regaló Gonzalo Feito de la presidenta de Chile en bikini. Cuando hacían los chistes a la salida del Congreso de los partidos. Ah, de la época de que caigan. Exacto. No, esa ya no podemos más. Esa foto la... Está esa historia. Ahora parece que está en un plano más de seriedad. No se puede hablar de eso. La foto del presidente Ricardo Lago en la playa y te va a ir de vacaciones. Pero es que este era una suplantación de la imagen de la... Ah, ya, ya. ¿Era bikini o trikini? No me acuerdo. No, bikini. Bikini. Esas cosas que se hace que usted... Exacto. Vamos a conversar. Era monokini. Vamos a recordar. Monokini, ya no. Ya, sigo presentando a los invitados que tenemos el día de hoy. Ayer vino su hermano, hoy la familia Kaiser sigue presente acá en Sin Filtro. Johannes Kaiser, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Le quiero, por supuesto, de inmediato interpelar al colega Naranjo. Decirle, oye, no asuma mi género, señor. O sea, usted dice que aquí hay puros hombres y eso no lo tenemos claro. Ok, ese es el primer punto y por supuesto que... Estamos en la desconstrucción. Es verdad, es verdad. Son tiempos de construcción. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto que esperamos hacer un aporte acá hacia el Partido Republicano. Ya. ¿Vio a su hermano ayer o no? Sí, por supuesto. Gran valor. ¿Hay rivalidad o hay amor? ¿Es suyo si llegan ahí? A mí me encanta aprender de mi hermano. Ah, que un genio. Que realmente... Claro, pero los Kaiser no son como los Piñera, los Frey, donde hay rivalidad. En el fútbol quizá. Ya, en el fútbol quizá. Pero en este tipo de materias cada uno tiene una beta muy propia. Ya, ahí está Johannes Kaiser y el profesor Mario Aguilar junto a nosotros, ya amigo de la casa también. Bien, ¿cómo está profesor? Muy bien, muchas gracias. Viene con cara contento hoy día, ¿no? Muchas gracias por la invitación. También me sumo al extrañar que no haya presencia femenina. Espero que no haya sido un veto de alguien ahí al frente que no le gusta la presencia de las mujeres. Espero que no haya sido eso y que sea... Y espero que mañana inviten a mi hermano al programa porque invitan a los hermanos un día y a los hermanos otro día. Inviten a algunos de mis hermanos. Inviten a algunos de los hermanos. Conta a los auditorios. El otro es cineasta. Marca agenda pública. El otro es cineasta. Habituto puro y duro. Habituto puro y duro. Así que aquí hay que ser de la casta nomás. Hay que ser de la casta. No quiero libros. En la presa de Chile hace dos años. Según el reloj hay que ser de la casta nomás. Ya tengo que arrancar el programa. No llevo ni cinco minutos y ya tengo que mutear a los panelistas. Quiero saludar a mis amigos de Inversión Global. Quien quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Usted se preguntará cómo. Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1.500 dólares. Juégatela porque estás a solo un clic de hacerlo. www.inversionglobal.cl Y uno de los ejecutivos de Inversión Global te dará toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global. Líderes en inversión. Y saludos a mis amigos de Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología, pediatría, medicina general, pediatría, fonaudiología y peritaje psicológico, entre otros. También evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en centroavanzar.cl. Y cariñosos saludos a Marta Lagos. Todo taller, mis amigos de la Cuarta Región. Con, como no, todo taller es prestigio y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de herramientas y carros de arrastre. Equipamiento industrial, todo traído desde Estados Unidos. Las mejores marcas del mercado con stock permanente, precios súper competitivos para empresas y particulares. Envío a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia. Desde la Cuarta Región para todo Chile, www.todotaller.cl. Ya, arrancamos el programa del día de hoy. A ver, Eugen, partamos con lo que está pasando en el Congreso y los bordes, los margen. Y republicano, escúcheme bien, anuncia su retiro de estas mesas, de estas conversaciones, negociaciones. Yohanes, ¿qué pasó? A ver, ahí está. Partido Republicano anuncia su retiro de las negociaciones por nuevo proceso constituyente. Los representantes de la colectividad habían llegado hasta la sede del Congreso en Santiago para participar de un nuevo encuentro con todas las fuerzas políticas y de repente, pum, se bajan. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que en este momento no puedes decir que ahí exista un encuentro de todas las fuerzas políticas. Aquí hay conversaciones entre un gobierno derrotado con su acto político el 4 de septiembre y Chile Vamos, que no son necesariamente todas las fuerzas políticas que hay en este país. De hecho, la dispersión de propuestas nos lleva a nosotros a concluir de que la observación de esta mesa como si fuese el referente de negociaciones respecto a lo que será el futuro de nuestro país, pasa a ser un poco inútil. Aquí se tienen que rearticular y reordenar a aquellos que quieren una nueva constitución. A mí me dicen que hay un problema con tu micrófono. Pueden arreglar un poco el micrófono. A ver, Arturo. Bueno, yo creo que la verdad es que hay sectores acá que no han querido de una u otra forma avanzar sustantivamente en el proceso constituyente. Nosotros creemos que hay que sostenerlo y hay que arribar a una nueva constitución. En el caso de Republicanos siempre ha sido su posición muy clara. Yo la verdad que encuentro clara la posición de ellos, que ellos siempre han señalado que no quieren una nueva constitución y que por lo tanto no participarían de este diálogo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que construir una nueva constitución y yo creo que es muy necesario para construir, diríamos, en un lenguaje de la filósofa Ana Arendt del siglo XX, nuevos marcos, nuevos mínimos comunes para poder transitar en sociedad. Eso es lo que digo yo. Voy a replicar a eso porque la verdad es que el 4% de los chilenos cree que una nueva constitución es prioritaria en este momento. Nosotros nos están matando a una persona cada 10 horas. Las fronteras siguen completamente abiertas, la economía está en caída libre, la inversión, bueno, la fuga de capitales ya es desastrosa y la clase política que hay que concederlo no hizo un muy buen papel en los últimos 20 años administrando este país. Aumentó de 500.000 a 900.000 el número de funcionarios públicos sin mejorar realmente la calidad de los servicios. Llega y dice, ¿sabes qué más? Bueno, el 18-10 dicen, no, es que la culpa de todo esto, de que las cosas no funcionen, es de la constitución. Y nosotros somos de aquellos que decimos, no, la culpa es de la mala administración, de la mala gestión, es de la mala implementación de políticas públicas, es de la implementación de políticas públicas ideologizadas, muchas veces de izquierda. La señora Bachelet nos chantó la economía con su reforma tributaria, abrió la frontera. Y la verdad es que de la mano de eso es muy fácil buscar un chivo expiatorio. El chivo expiatorio, entonces, no es que uno haga mal las cosas. No, el problema es que la constitución no me permite hacerlas bien. Y nosotros hemos planteado, si hay problemas constitucionales a resolver, los podemos resolver perfectamente bien en el Congreso con reforma. Lo que no comprendo, porque me hablan de nuevos marcos mínimos en materia de orden institucional, es de qué manera vamos a cambiar una constitución, que la que tenemos ahora es estándar democrático a nivel occidental. De qué manera el cambiar eso por otra constitución que va a ser estándar democrática, creo yo, occidental, cómo eso va a solucionar los problemas que están sucediendo en la calle, los problemas que están aquejando a la gente. Tenemos manifestaciones por las subidas de precios, tenemos manifestaciones por la delincuencia. Y nosotros seguimos enfrascados en una conversación que es como la de Bizancio sobre los ángeles bailando sobre la cabeza de una aguja mientras los turcos estaban... Porque hay un mandato también, ¿no? Yo creo que... Yo creo que tiene un valor de la sinceridad de la decisión de los republicanos, porque ellos nunca han querido una nueva constitución, hay que reconocerlo y lo han dicho. Ellos quisieran la constitución penochetista per sécula en el país. El problema es otro. El problema es qué es lo que quiere el país. Ocurre que esa constitución, a nuestro entender totalmente agotada, es la que nos llevó, esa institucionalidad generada por esa constitución, nos llevó a una de las más grandes crisis institucionales y sociales de la historia del país, que fue la que se inició en octubre del 2019. Fue a partir de esa situación de crisis profunda, de cuestionamiento al conjunto de la elite, al conjunto de la clase política, los mismos que hoy día están negociando. Eso se lo concedo también. Esa negociación grotesca, esa cocina que se está haciendo, poniéndole bordes, que más parece camisa de fuerza que bordes. Eso efectivamente está ocurriendo y ellos sinceramente han dicho, y sería bueno que otra derecha también tuviera la misma sinceridad, de decir en realidad no queremos nueva constitución. Nosotros aquí estamos haciendo la faramalla, engañamos cuando dijimos que queríamos otra constitución y que había que rechazar para una nueva constitución, porque en realidad nunca tenían esa voluntad real. Y ahora le empiezan a poner, inventan estos llamados bordes, que en realidad son palos en la rueda, para que este proceso culmine como tiene que culminar, que sería teniendo una nueva constitución elegida por un órgano ciudadano, elegido por la ciudadanía, que es el mandato que tenemos del plebiscito de entrada. Eso no se contrapone con que hay que abordar las problemáticas del país, el gobierno tiene que gobernar, por supuesto, y por eso mismo un órgano elegido por la ciudadanía tendría que culminar este proceso. Se rechazó la propuesta que se hizo por la convención constitucional, bien, a la gente no le gustó en su gran mayoría, ok, eso se acata, se acepta, porque somos demócratas, pero no me vengan ahora con el cuento de que vuelvan a reunirse los mismos objetados, los mismos objetados por el estallido social que fue el conjunto de la clase política, no solamente Piñera, Piñera era la máxima expresión de la objeción que hacía la ciudadanía, que hacíamos la ciudadanía, pero era el conjunto de la ley la que estaba objetada. Y yo quisiera saber de dónde sale esa encuesta que el 4% no más quiere una nueva constitución, porque esa encuesta sí que sería, seguramente la hicieron ahí en la reunión de los repúblicos, la hicieron en la reunión de los repúblicos. Para bajar la pelota al piso, porque en honor a no andar difundiendo fake news como lo está haciendo aquí Mario respecto a la constitución, bueno, aclarémosle un par de cositas a la gente que está en su casa. No es la constitución de Pinochet, Mario. Es la de Pinochet, no venga con cuenta. Es la de Pinochet mismo. Ya lo hemos hablado, lo hemos hablado seis meses. Lo hemos hablado seis meses. No veía el buceño. ¿Quién habla de la cohesión? No veía el buceño. No veía el buceño. Muchachos, muchachos, por favor. Escuchemos a Pancho, muchachos. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar con detalle. Tengo un calmado, ya. Se lo voy a explicar con detalle. Sí, Peri Manzana. Muchachos, por favor. Vamos con Perita y Manzanita. Perita y Manzanita. Si fuera la constitución de 1980, querido Mario, tendría el previo presidencial de ocho años. El Partido Comunista estaría preescrito. El presidente no podría remover a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Tendría el senador de vitalizo. Tendría el senador de designado. No tendría el Ministerio Público, Mario, porque en 1997 se le incorpora el Ministerio Público a la constitución que hoy en día ya la firma de Ricardo Lago Escobar. ¿Cuántos artículos son esos? El Sánchez, Yanda Proboste. ¿Cuántos artículos son esos? Vamos un poquito. Eso es lo primero. ¿Cuántos artículos? Para que le quede claro por si algún día se crea. ¿Se modificó el grueso? Para que le explique a sus alumnos solamente un 27% de ellas responde a la constitución de 1980. Pero si tú quieres hacer pedagogía, un poquito de pedagogía y de historia constitucional e irnos a los 11 textos constitucionales que ha tenido este país, bueno, un tercio de las normas constitucionales actuales data de la constitución de 1828 en adelante hasta la de 1833. Un tercio de las normas, querido Mario, va hasta las normas de la constitución de 1925. Y un tercio de las normas son aquellas incorporadas por la constitución de 1980. Dejemos de mentirle a la gente, Mario, que eso no es bueno. ¿Pinochet no la hizo? Desde la pedagogía de la televisión, dejemos de mentirle a la gente, que digo, Mario, que eso no es bueno. Oye, seamos rojos, muchachos, muchachos. Oye, este gallo no sabe que el 80 gobernaba a los 11 ochentos en Chile. Sabíamos que iba a ser explosivo el programa del día 2, pero necesito que me ayúden, muchachos. Ayúdenme, muchachos. Pancho, ayúdenme, por favor. Mario, Mario, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muteame, muteame un segundito. Muteame un segundito. No se está escuchando nada, no se está escuchando nada, muchachos. Muchachos, no se está escuchando nada. La gente en sus casas quieren que el programa se pueda entender, fluir, escucharlo. Mario, Mario, no se está escuchando. A ver, muchachos. Muchachos. Pancho, 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 no. Pancho, necesitamos seguir con el programa, por favor, muchachos. René, necesito que sigamos con el programa. René, que no se está escuchando. Espera un segundito. ¿Quieres el micrófono? No, pues no, pues sí, tranquilo. Arturo pidió la palabra, Arturo pidió la palabra. No, lo que pasa es que en el ámbito de la historia constitucional de Chile, hay procesos constitucionales desde la colonia, y claro, se dice bien acá, en 1833 hay una constitución que dura tres decenios, Proyecto Bulnes-Monte. Esa constitución de Gaña sufre varias modificaciones, hasta la crisis de 1891, que fue una crisis muy cruente en Chile, lo sacó a colación, porque no han pasado tantos años como se cree. Por lo tanto, el diálogo de las diferentes posturas, que hay que canalizar, y eso es lo bueno de hacer, para llegar a mínimos puntos comunes, porque hay temas de delincuencia, económico, que bien dice acá el diputado de Republicanos, pero ¿cómo se supera aquello? Porque después de esa cruenta guerra civil del 91, donde el presidente Balmacea, finalmente hay un suicidio, esa situación se supera el año 25. El año 25 iba a haber una asamblea constituyente, ojo, que finalmente el León de Tarabacá, Alessandri, claro, no funcionó, y finalmente se determinó un comité de expertos, para que vean que las cosas no son tan nuevas como se creen, y nadie está inventando la pósfera. Y después hubo el tema del 80. Entonces, el 80, ¿por qué digo esto? Porque aquí hay una parte del panel que dice, esa no es la constitución de Pinochet. En esencia, lo que hay en el año 80, es justamente lo que hoy día una parte del país dice, mire, no, hay una refundación de Chile. Y ese punto es el que está en el debate, esa es la tensión que hoy día existe. Y esa tensión fue dirimida en un punto, que como bien se dice en el análisis, es una correlación de fuerzas favorables. ¿A qué? ¿A qué les dijeron? Rechazo. Ahora, ¿cuál, a mi entender, es el punto hacia adelante? ¿Qué hacemos hacia adelante? ¿Qué hacemos hacia adelante? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque obviamente esto, de una u otra manera, hay que construir un nuevo trato. Por eso, yo sostengo que debe construirse un nuevo mínimo de parámetros en los cuales podamos converger como sociedad para avanzar. Y eso es una nueva constitución. Esa es mi lógica, no sé si me entiendes. Sí, es muy agradable. Tomo tus palabras y también quiero decir un par de cosas que creo que acá se han perdido un poquito de vista. Creo que a estas alturas discutir si la constitución del 80 es la constitución de Pinochet o no es total y absolutamente inoficioso. Hay algo que pasó el 4 de septiembre y es que la ciudadanía creo que, en alguna medida, validó el texto constitucional al decir que preferían ese texto antes que el texto ofrecido por la convención. Dicho lo anterior, y para salir de la relevancia del origen de la constitución que ya, después de ese plebiscito, ya no existe, sencillamente, creo que hay que entrar a debatir si es que Chile efectivamente necesita una nueva constitución. Mi tesis, por lo menos, es que el 18 de octubre, en octubre de 2019, hubo un estallido social atendía varias demandas sociales y ciudadanas que no estaban satisfechas. Ahora, ¿se equivoca, Johanes, cuando dice que la constitución tiene los maltos estándares democráticos de Occidente o que es estándar? ¿Por qué? Porque esa constitución ha tenido este país paralizado los últimos 10 a 12 años sin que se hayan podido hacer reformas relevantes. Y ese problema, atribuírselo a una clase o a un grupo de gente con nombre y apellido, creo que es miope, creo que es el sistema el que está hoy día colapsado, sigue colapsado hasta el día de hoy. Y mi vaticinio es que ni Gabriel Boric ni los próximos presidentes de Chile van a poder contar con niveles de aprobación razonables porque sencillamente no pueden gobernar con un sistema político entero que está colapsado. Por lo tanto, dejémonos de discutir si es que el origen, el no origen, si es que el estallido o el no estallido. Hay una realidad. Chile necesita una nueva constitución, la necesita aguantar antes porque si no esté tan más político, es el que está colapsado hoy. Yo coincido plenamente con Tomás. Absolutamente. Porque en el fondo, yo creo que esta discusión parece del 5 de septiembre pasado. O sea, acá, este es un momento político donde en el Congreso hay que tomar resoluciones, hay que definir una nueva hoja de ruta y se puede caminar y mascar chicles. Yo creo que la agenda del gobierno, la problemática por lo social, por la situación de la economía, por las tasas de delincuencia, bueno, se pueden hacer en paralelo a esto otro. Porque en el fondo, está atacando con un brazo corto lo concreto y con un brazo largo lo estructural. Porque para mí, el tener una nueva constitución es una decisión estructural que le urge a este país. Y dilatar esta discusión, bueno, sencillamente nos mantiene en el vórtice, entrampado. Euge, ¿puedes poner la gráfica de Guillermo Tellier quien salió dando declaraciones? Oye, ¿les gusta a ustedes, Tellier? Todos los presidentes de Chile como no la vamos a tener en pantalla, hombre. Vamos a ver a Cati Barriga. Vamos a ver, también, René. Porque Cati Barriga es lo que dice. Vamos a hablar de Cati Barriga, René. Vamos a hablar. Ahí se me acuerdió el plebiscito. Ahí está. Guillermo Tellier, señores y señores. Hemos ido determinando un borde que tome en cuenta aspiraciones de ambos lados. Hablando con la derecha de Tellier. Guillermo Tellier. ¿Qué le parece, don Víctor, las declaraciones del presidente del Partido Comunista? Magnán. Generoso, por decirlo menos. Pero lo importante aquí es que todos en este panel coincidimos en algo. Y lo veía recién en el título que teníamos aquí en el programa. Un nuevo proceso constituyente. Ojo con esa definición. Nuevo proceso constituyente, que es lo que tenemos hoy. La ley 21.200 fue súper clara y categórica diciendo que de ganar el rechazo se mantenía la constitución actual vigente. Por lo tanto, hoy día no podemos ir con una aprobación de un plebiscito anterior con voto voluntario. Yo he tratado de saber por qué fue voluntario. Y no sé si alguno de los panelistas del frente o de los colegas que están aquí al lado tendrán esa explicación. Por qué entrada el voluntario y por qué salida lo obligatorio. Regía el voto voluntario y no alcanzamos la reforma y estábamos en pandemia y también hubo un factor. Pero por qué no lo cambiamos? Es malo como esto porque la misma reforma es el voto obligatorio respecto al plebiscito de salida del capítulo 15. Pero por qué no lo cambiamos? A ver, PDG quiere plebiscito de entrada. Pero no es real. Totalmente. Lo que dice el PDG. Claro, porque voto obligatorio fue la excepción. Plebiscito de entrada, voto obligatorio, sin escaños reservados las propuestas del PDG para continuar con el proceso contigo de diente. Voto obligatorio de entrada y sin escaños reservados. Sin escaños reservados, pero con el reconocimiento de los pueblos originarios en las listas de los partidos políticos donde haya listas paritarias de entrada, hombres, mujeres, hombres, mujeres, mujer, pueblo originario, hombre, pueblo originario, en donde haya representatividad de pueblos originarios. Lista cebra. Correcto. Pero de salida el pueblo elige a quien quiere. La gente elige a quien quiere. Si son cuatro varones, perfecto. Si son siete mujeres, perfecto. Si son los de pueblo originario o son las mujeres, el pueblo lo elige porque eso es democracia. ¿Cómo vamos a seguir? Perdón, la pregunta, eso no sería la paridad entonces al final. Paridad de entrada pero no de salida. No de salida. Exactamente. Esas son nuestras propuestas y es escuchando, primero que todo, hoy día recién hicimos nuestra entrega de nuestras propuestas. ¿Por qué? Se dijo, ah, el PDG quedó a un lado. No, nosotros nos replegamos. ¿Por qué nos replegamos? Porque teníamos que consultarle a nuestras bases. Teníamos que consultarle a nuestra institucionalidad, a nuestros consejos regionales, a nuestras directivas regionales, luego tener nuestra comisión política y de ahí presentar una propuesta seria y no tener nuestra propuesta el 5 de septiembre como fue lo que apareció con el oficialismo y también con Chile vamos a los dos, tres días después que no es lo que hoy día la gente quiere. Usted hace democracia digital, la pregunta. Nosotros hacemos democracia digital, cerca de 29 mil personas participaron de nuestras consultas y los resultados los entregamos al público. Aquí hubieron uno de los miembros del partido también compartiéndonos en su momento. Estuvo Pedro, ha estado Giancarlo. ¿Cierto? Entonces es fundamental que entendamos nuevo proceso, requiere nuevos acuerdos. Se lo escuché recién aquí a los colegas. Espectacular, estamos avanzando, o sea, aquí estamos avanzando mucho más rápido que allá en el Congreso. ¿Qué le parece lo que dice Vicente? Sí, me parece que está muy bien que el partido de la gente fije su marco porque en realidad hay que hablar de un marco porque no es exactamente lo mismo un borde, un límite que un marco porque el marco ya delimita lo que está ocurriendo al interior. ¿No es cierto? Los bordes no, porque los bordes van a fijar un límite. El marco te da exactamente el interior y esa es la conversación que hay hoy. Se está hablando de lo que va dentro, no solo de lo que queda afuera. Entonces esa es la conversación que es importante y por eso yo celebro que haya instancias de debate a diferencia de lo que dice aquí el diputado Caixa. Yo celebro que haya instancias de debate para ir generando este marco donde se va a dar la conversación y que ya define algunos conceptos por lo mismo que estoy explicando. y luego el proceso constituyente no viene del estallido de hace tres años. O sea, la presidenta Bachelet presentó un proyecto. Muchos aquí participamos en un proceso constituyente convocado. Durante el gobierno yo mismo fui a votar a la Plaza Italia en 2013. Para tener un poco la idea yo vengo llegando ya del Congreso y quiero compartir algo que escuché de las distintas fuerzas polémicas. Claro, claro. Espérese, espérese. Quiero aguardar un poquito acá. Johannes le responde a René y después vamos con Víctor que viene llegando del Congreso y nos trae información fresquita. En primer lugar el Partido Republicano nunca se va a oponer a las conversaciones de nadie porque nosotros respetamos el proceso de toma de decisiones democráticos y también de los demás partidos. Lo que pasa es que nosotros nos planteamos desde la perspectiva de que A, se hizo un proceso ese proceso se hizo con reglas claras terminó ese proceso el 4 de septiembre terminó sobre la base de esas reglas claras y si uno quiere iniciar un nuevo proceso y estoy hablando institucionalmente no dentro de lo que son las conversaciones preliminares mucho menos ¿ya? Yo personalmente creo que hay que ir a preguntarle al señor del país que es el pueblo de Chile. Ahora en ese punto yo creo que vamos a estar todos de acuerdo yo personalmente creo que nuevamente se está tratando de tirar para la tangente o se está tratando de correr las responsabilidades por el pésimo manejo institucional ¿ya? a el tema constitucional la constitución en ninguna parte dice que hay que contratar 400 mil personas más en el estado en 10 años la constitución en ninguna parte dice que uno tiene que tener un mal gasto fiscal de entre 7 y 8 mil millones de dólares la constitución en ninguna parte dice que uno tiene que andarse arreglando con ciertas empresas para andarse repartiendo parcelas de mar la constitución en ninguna parte dice que la corrupción es tolerable la constitución no dice todas esas cosas que muchas veces molestan a mucha gente no dice eso de hecho obliga a la persecución y sin embargo el sistema no ha estado a la altura y cada vez que uno dice no es que nuestro problema es la constitución yo creo que es más bien para distraer de la responsabilidad que uno carga y cerrando y le doy la palabra al colega y cerrando el tema tiene que pasar en primer lugar por una autocrítica de toda la clase política en Chile aquí se han hecho mal las cosas se han contratado a personas se ha contratado a personas en razón de la cercanía política en razón del amiguismo en razón del parentesco se ha contratado para premiar favores políticos y toda esa plata para esa gente que ha sido contratada ya no llega a salud ya no llega a educación ya no llega no se ha hecho la pega y eso no es culpa de la constitución con cualquier otra constitución lo habrían hecho igual de mal me van a disculpar Víctor muchas gracias bueno yo voy a hablar de hechos no de ideas por si acaso son hechos que ocurrieron hoy que quiero compartir con ustedes aquí aprovechando que estamos en este panel va a tirar papitas correcto hoy día se hicieron las siguientes consultas como nosotros llegamos a la gente de repente alguien salió del oficialismo dijo oye pero es que tenemos que escuchar a la gente y alguien más levantó la voz por el lado de Chile vamos dijeron oye como podemos saber que quiere ese 62% aproximado y ese 38% que votó aprobó y rechazo nosotros levantamos la mano y dijimos hay dos fórmulas la primera un plebiscito de entrada con voto obligatorio fundamental a nuestra mirada y la segunda hoy día tenemos herramientas digitales en las cuales podemos hacer consultas hoy día el estado de Chile tiene una herramienta que se llama congreso virtual no se si ustedes lo han escuchado alguna vez si pero Víctor no han hackeado todas las semanas pero tenemos que trabajar en eso son más desafíos los hackean todos los días Víctor si tuvieras visto la sorpresa de incluso parlamentarios que yo creo que inclusive ellos desconocían esa herramienta en la cual hoy día tú puedes entrar con Facebook con Youtube con Jamel con un montón de herramientas pero también con clave única ya entonces restale todas las demás formas de ingreso deja solo la clave única y coloca ahí lo que tú quieres consultarle a la ciudadanía publicalo por Televisión Nacional publicalo por las radios publicalo por los medios digitales y te aseguro que vamos a tener representatividad ustedes lo que dicen es hacer un plebiscito de entrada obligatorio para preguntarle a la gente si quiere o no quiere una nueva constitución y quedarse con la anterior y reformarla porque sabes que es un nuevo proceso lo dijimos acá era el título aquí en la tabla entonces el nuevo proceso constituyente no lo dije yo lo vi aquí compartiéndolo con ustedes entonces me encantó llegar a este momento en el cual coincidimos imagínate aquí estamos más avanzados que lo que se está hablando en el mismo congreso espectacular totalmente yo creo lo siguiente que acá no se puede equivocar la clase política o analizar una vez más erróneamente tal como el estallido social no fue patrimonio de la izquierda como algún sector creyó el rechazo tampoco es patrimonio de la derecha como hoy día parece creer y creerse dueño del 62% no podemos saberlo profesor ya hay cosas de analizar pero como lo podemos saber directamente se puede se puede se puede como podemos saberlo es la pregunta que hizo hoy día la presidenta del PS mira no interrumpa sigamos con este debate sereno que adquirió una serenidad esta última parte sin tanto grito sin tanta interrupción escuchémoslo escuchémonos escuchémonos entonces la clase política hoy día está negociando ahí negocian entre ellos cuáles son los intereses dame uno te doy dos y esa cosa típica que insisto es lo que la ciudadanía impugnó y sigue impugnando no se equivoquen no se equivoquen porque eso sigue siendo algo cuestionado el parlamento tiene menos del 10% de credibilidad los partidos políticos tienen menos del 10% de credibilidad por lo tanto lo importante acá es que la ciudadanía ha demandado nuevas reglas del juego nuevas reglas del juego donde haya no cierto derechos sociales donde haya respeto a todos sin discriminación de ningún tipo donde se incorporen una serie de demandas pero también otras reglas del juego esa es la esencia de lo que de lo que se reclamó en el estallido cuando marchamos un millón y medio en la plaza de la dignidad el 25 de octubre del 2019 un millón y medio la marcha más grande de la historia ahí estábamos de todos los colores de todas las clases sociales estábamos reclamando un país distinto reforma estructural déjame terminar Gonzalo y a esa ciudadanía no le conformó la propuesta que se entregó está bien pero eso no significa que no se sigue demandando cambios estructurales cuando algunos dicen interpretan el rechazo como que nos queremos quedar con la constitución y con la institucionalidad actual y funcionando tal como estábamos antes del 18 de octubre se equivocan rotundamente eso no es lo que la ciudadanía quiere por lo tanto nadie quiere eso sí Kaiser dijo que era mejor que la constitución actual y espérate y en los partidos en especial de derecha pero también otros sectores que se dicen de centro izquierda ojalá haya poquitos cambios ojalá la institucionalidad siga siendo casi exactamente la misma porque ahí están sus intereses bien resguardados pero precisamente lo que se debe resguardar son los intereses de la ciudadanía y de la mayoría no de una clase política impugnada porque esa clase política sigue impugnada y esto es lo esencial que debe acá entenderse no tengo la autoridad moral claramente para atribuirme la interpretación de lo que fueron las demandas y el sentido de cada uno de los chilenos que pertenece a ese 62% prácticamente dos tercios de la población que le dijo no al texto constitucional yo creo que podemos hacer ciertas interpretaciones respecto de lo que querían o no los chilenos en la conversación diaria y en lo que son las encuestas también y ahí uno ve que hay cierto rechazo por parte de este 62% que yo lo llamo un golpe de realidad un golpe de sentido común esa clase media esos sectores medios que despertaron y fueron a la urna a decir mira nosotros no queremos refundación creo yo queremos cambios queremos cambios progresivos queremos la posibilidad de tener mejoras queremos derechos sociales sin duda queremos mejor educación queremos mejor salud queremos mejor vivienda queremos mejores pensiones la propiedad de los fondos la libertad de elección del sistema de salud y parte de ese mandato ciudadano que se manifiesta el día 4 de septiembre tiene que ser recogido por los políticos al momento de no caer en la misma apariencia de la reformulación del país si ese discurso amigo fracasó y tienen que entenderlo una buena vez por todas la transformación la refundación del país el partir de cero ese discurso yo creo que está muy añejo ¿quién está hablando de eso? ¿quién usó la palabra refundación acá? lo que importante muchachos queridos amigos míos es entender que al menos en esta pasada hay ciertos elementos que creo yo podemos rescatar de lo que fue esa demanda ciudadana y preguntemos a los chilenos ¿ustedes quieren pregunto la palabra refundación acá? no, no queremos pregunto la nacionalidad ¿usted quiere un fondo único de salud y estar todo en finanzas? no, ¿sabe que no quiero? ¿usted quiere que el estado sea dueño del 6% adicional y de sus pensiones? mire, ¿sabe que? yo prefiero que sea el esfuerzo personal de mi familia que de mi propiedad y ahí vamos sacando ciertas ideas ¿usted quiere una cámara unicameral? no, ¿sabe que? queremos respetar el bicameralismo dentro del Congreso esas normas comunes bases, marcos como le gusta decir a René que ese es el marco ¿pero usted que es el Estado asegura de lo que es el marco? lo importante no previsita ni el control yo le invito a la ver la noticia porque es precisamente por eso yo soy mucho estoy muy bien informado la independencia del poder judicial la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho entonces, amigo lea la prensa tenemos una publicación Euge, ¿puedes poner la publicación de Elsa Labraña que hizo hoy? a ver, póngame esta publicación para que hablemos de Elsa Labraña tranquilidad, amigo a ver, Elsa Labraña leamos lo que dice la ex constituyente Elsa Labraña ya me di la vuelta completa ya sufrí ya odié ya me lamenté ya hablé con un montón de gente que rechazó para escuchar sus argumentos y quise asesinarlos y después me arrepentí al darme cuenta que quieren lo mismo que se planteó en la constitución y la información correcta nunca les llegó la información correcta nunca les llegó fake news no voy a soltar los artículos que tanto nos costó sacar no voy a dejar que a todo el trabajo que llevamos por años las organizaciones sociales empujando les ganen las mentiras y la desinformación retrocedemos un paso pero solo para tomar impulso Rodrigo Herrera mira yo sé que es entretenido leer esto y las reflexiones y todo pero yo coincido y creo que ustedes van a estar de acuerdo a esta exconstituyente yo no voté por ella en mi distrito no yo voté por Fernando H pero más allá de eso crucificarían más allá de eso yo creo que Rodrigo ¿hay alguna crítica respecto a eso? pero si pero ella está completamente es que en el programa que usted hace por internet no dicen lo mismo perdón en el programa en el programa en el programa que tú hablas no están que se hace en la otra opusora ni la hemos y hemos una sala con ella y ¿sabes qué? Pancho Pancho te digo algo no 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 te digo algo de verdad porque tú muteame un poquito porque aquí está Rodrigo con Pancho a ver Rodrigo Pancho no 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 se me da una pregunta porque cada vez que yo vengo acá cada vez que yo vengo acá como si ustedes tratan de colocarme en un paredón por la voz de los que son y después hacen el corte y me tiran en redes sociales y la verdad es que acá la responsabilidad son individuales si alguien tiene un problema un problema con Daniel Estimo con Alejandra Valle con Hassan Akram discútanlo con ellos si tienen un problema conmigo en plázame a mí porque yo no vengo acá en nombre de ningún programa vengo como Rodrigo Herrera y como Rodrigo Herrera yo creo que esta señora le hizo un daño a la convención evidentemente que está outsider su análisis me parece que ni siquiera vale la pena tomarlo muy en serio y no va a participar del nuevo proceso porque estamos en otro momento no sabemos cómo por supuesto que no pero sabemos que tenemos que avanzar creando puente y no dinamitándolo como es lo que muchos quieren hacer parecer ya muy bien Rodrigo Herrera lo voy a hacer lo que pasa es que yo lo que yo lo que escucho con mucha atención primero yo creo que es malo tratar de tapar el sol con un dedo nosotros tuvimos una derrota y fue una derrota dura y profunda y yo creo que echarle a la culpa a la gente como lo hacen algunos es un error completo decir que la gente que 8 millones de personas son tontos no entendieron o en fin yo creo que es una es una falta de autocrítica muy profunda y yo al menos no estoy disponible a realizarlo así yo primero veo lavar en mi ojo y después le echo la culpa a los demás por los resultados el triunfo del rechazo es una dura una dura derrota y hay que asumirlo de esa forma primero segundo creo yo que lo que lo que está expresando el diputado del partido de la gente es bien importante porque lo que ocurre en política lo digo de otra manera los acuerdos en política existen cuando hay acuerdos claro ok ese es el sentido final y ese es el ejercicio de la política pero esos acuerdos se sustentan no en una foto nuestra vida panelista y programa no es una foto es una película esta película tiene diferentes capítulos por ejemplo lo que ha dicho Naranjo con respecto al tema de lo que trató de hacer Bachelet o de lo que se hizo con el tema lo mismo que yo estoy haciendo acá en el ámbito de la derrota desconocerla sería un error completo como también desconocer cierto ámbito de trabajo en positivo que hubo de la asamblea constituyente por ejemplo en el ámbito de lo que es el estado subsidiario y el estado social y democrático de derecho que eso ahí el diputado republicano dice bueno pero en qué se modifica una constitución bueno una constitución finalmente es un nuevo pacto para transitar juntos como sociedad para no devorarnos entre nosotros para no ser como lo que decía el filósofo el hombre el lobo del hombre entonces hay que hacer finalmente creo yo un ajuste y en ese ámbito yo sí creo ahí tengo un matiz con mi profe querido porque yo digo no hay otro espacio es la cámara de diputados o el parlamento nosotros tenemos que más que decir cocina en el parlamento hay que decir no hay nada más parecido a la política que el acuerdo el consenso la reflexión el diálogo entre los que opinamos distinto para poder arribar a acuerdo porque esta sociedad la polis dirían los griegos en su mayéutica diría Sócrates tiene que parir una nueva verdad nosotros decimos ese parir de una nueva verdad es una nueva constitución y les pedimos a los otros que ganaron en el proceso del rechazo y de la prueba que entiendan que eso le va a hacer bien a Chile le va a hacer bien a Chile porque está sujeto a un nuevo pacto como lo vieron los padres de la patria porque por eso se hacen de una u otra manera los marcos constitucionales nosotros estamos en eso eso digo yo pero estamos en eso humildemente lo digo además las constituciones las constituciones se están y se crearon para poner el límite al poder de los políticos es decir hay derechos que son fundamentales uno nace con esos derechos uno nace con esos derechos y para proteger esos derechos se crean las primeras constituciones lo que tenemos después son evoluciones de esa idea ok lo que nosotros nos han planteado durante los últimos dos o tres años es que los políticos tienen demasiado poco poder bueno han tenido el poder de contratar a más de 390 mil personas solamente en el aparato central del estado se gasta 7 mil millones de dólares al año esa gente en los últimos 10 años 7 mil millones de dólares para personal para personal sí a lo que yo quiero plantear es lo siguiente el poder en exceso el poder que ha tenido hasta el momento el estado en esa materia me parece excesivo queremos la reforma constitucional pongámosle un límite de personal al estado perfecto discutamos para no sobrecargar a la gente con impuestos y con 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 combustible y todo el tema ahora podemos conversar también sobre otros límites al poder podemos conversar sobre la generación de los jueces podemos perfectamente hacer reformas en esa materia porque yo creo que nosotros necesitamos un mejor poder judicial podemos hablar de la fiscalía y podemos hacer una reforma constitucional ahí yo creo que la fiscalía requiere de una reforma podemos hablar de muchas cosas que son estructurales pero hay una cosa donde nosotros nunca nos debésemos meter y fue lo que se hizo en su momento y es por eso que les rechazaron la constitución son los derechos fundamentales entre los que se encuentra la propiedad el derecho de los padres sobre sus propios hijos la libertad de culto que fue puesta bastante en duda si no en la convención cuanto menos en la calle por el octuburismo cientos de iglesias quemadas y una serie de otros derechos que fueron puestos que la gente quiere conservar como propios porque los entiende como propios y porque son suyos y en la medida en que nosotros no nos metamos con esos derechos nosotros vamos a poder siempre llegar a acuerdos para mejorar estructuralmente ahora si usted se quiere meter con los derechos fundamentales de los chilenos esos derechos que son que son literalmente el producto de nuestra evolución democrática civilizatoria en todo occidente nos van a tener a nosotros siempre en contra no creo que en una nueva constitución entonces estás de acuerdo en que Chile sea un estado social y democrático de derecho estás de acuerdo a ver no creo que Chile deba ser un estado social creo que todo estado es social por naturaleza no necesariamente cuál es la definición cuál es la descripción de un estado social y democrático de derecho bueno ese es uno de los temas clave de la constitución no no ese es uno de los temas clave porque si tú no lo sabes es que suena maravilloso pero si tú pero es que no es que suena maravilloso es que por eso pero yo le hago la siguiente le hago la siguiente consulta si tú eres el diputado ¿cómo? por eso yo le doy la pregunta la pregunta es un estado social ¿la constitución alemana? sí sin duda pero nosotros hablamos de estado social es un estado pero es un estado social es un estado socialista porque Kayser Kayser no quiere una que se han hecho en mí es un estado no es un estado es un estado con derechos de tercera generación que van a costa de los derechos de primera generación a ver a ver a ver que estado es que es un estado social de derecho yo creo que es un estado de derecho a ver a ver muchachos muchachos muteame muteame aprovecho de hacer mención saludar a mis auspiciadores mira Cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl en la tienda online podrás personalizar medidas y colores de tu cortina roller ojo aquí por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código sin filtros tendrás un 10% adicional o sea si compras online más código sin filtros vas a tener un 60% más un 10% que irán de Cortinalia nuestro nuevo auspiciador el envío es sin costo a todo Chile continental si prefieres que Cortinalia se haga cargo de tomar medidas e instalar también tienes que hacer la agenda en línea y la visita de un experto irá a tu casa de acuerdo a tu disponibilidad más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional www.cortinalia.cl un aplauso y bienvenido a la gente de Cortinalia me encantó eso usted coordina van a su casa todo resuelto y cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre incertidumbre perdón www.compreoro.com código si cierto cámara código QR baja la información y usted se puede ahí comprar oro y plata ya lo sabe compreoro.com ¿cuántas horas inviertes en revisar si tus clientes te pagaron? detén el reloj si quieres recibir tus pagos a tiempo déjalo todo en manos de Doomit transforma el proceso de cobranza en tu empresa y simplifica la vida de tus clientes con Doomit podrás enviar recordatorios de autorizados conciliar pagos en un clic integrado al banco ofrecer amplia variedad de pagos en línea para empresas ¿sabes qué es lo mejor de todo? si eres pyme llévate un 50% de descuento por 3 meses contratando durante octubre Doomit.com Doomit.com ya lo sabes también está ese filtro quema hay un cafecito por favor Arturo ahí yo le voy a preparar un café Arturo Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee es un café para todos y yo le voy a preparar un café a mi amigo Arturo porque cuando llegó me dijo quiero quiero uno de estos cafés y es primera vez que viene Arturo triatleta maratonista Arturo Barrio profesor de historia y vicepresidente del partido socialista soldador al arco también camionero ahí está Marley Coffee un café para todos los días ya ok muchachos ya vamos con encuesta encuesta criteria en domingo la cadena en domingo la cadena en domingo 50 el precio de entrada 51 la semana pasada vamos por 52-53 y de 54 para arriba yo creo que estamos a ver como como a ver repita a ver a ver explíquese explíquese a ver explíquese plebiscito de entrada hace dos semanas 50% contra un 40 y algo la segunda semana la pasada 51 esta que viene esperamos 52-53 y después de ahí para adelante lo que Dios diga no ya ok tengo dos dos gráficas dos encuestas dos mediciones de criterio a ver póngame por favor ahí está preferencia actual a ver preferencia actual constitución versus nueva propuesta constitucional ¿cierto? ¿qué prefiere en caso de que gane la opción rechazo a la propuesta de nueva constitución? ¿cierto? ahora que ganó el rechazo a la propuesta de nueva constitución ¿qué prefiere? que se mantenga la actual constitución un 26% que se elabore una nueva propuesta constitucional 74% bajó un poquito de julio-septiembre tiene otra Euge a ver veamos otra todos quieren entonces la mayoría quiere una nueva constitución mecanismo a ver no se fue para otra a ver que no vaya a poner una no vaya a ponerle una porno Euge por favor sería lo último sería lo último que me mecanismo para elegir una nueva convención ya ahí está 11 puntos que el congreso la redacte 11 que se elija una nueva convención constitucional para que para que la red que se elija una nueva convención 25 que se designe un comité de experto que la redacte 64 comité de experto que la redacte a ver Tomás bueno esta encuesta revela en gran medida que la gente ya está un poco cansada de lo que hemos estado viendo los últimos años en cuanto al debate constituyente seguimos queriendo una nueva constitución y eso es cierto no hay duda lo dije hace un rato pero ya el mecanismo en cuanto a perderse con elecciones elegir una nueva convención un plebiscito de entrada al parecer ya la idea de designar un comité de expertos que goce de confianza ciudadana como así una especie de comité de notables que lo podría asignar el congreso con acuerdo del gobierno a mi no me parece una idea irracional la verdad es que creo a pesar de que me gustaría una convención electa nuevamente creo que ese ese número que aparece ahí el 64% con comité de expertos es un grito de la ciudadanía por favor resuelvan este problema rápido y dedíquense a gobernar de una buena vez por todas estamos parados hace 7 ya 8 meses que lleva este gobierno ya no hay ejecuciones presupuestarias las iniciativas y urgencias parlamentarias acá los dos diputados saben perfectamente que están que estamos en sequía estamos paralizados como país y esto ya lleva hace mucho tiempo chile necesita gobernarse por lo tanto la ciudadanía ya a parecer está cruzando ese golpe y está diciendo ¿sabe qué? mejor designen un comité de expertos y que hagan rabio ojalá no mate 6 meses y salgamos de esta cuestión de una vez por todas ustedes hicieron una serie de propuestas hoy día ¿no? sí se hacen una serie de propuestas está ahí Andrés Joanet que es nuestro diputado por amarillos por chile pero todavía no hay canales institucionales por lo tanto no podemos decir que son a nombre de amarillos por chile por lo que no hay consulta por lo tanto eso se va a resolver cuando nos constituyamos como partido político y ahí podamos actuar realmente esto es más título personal de él lo respeto y se aprecia mucho Arturo ¿qué te parece este dato? 64% quiere expertos ya sáqueme más o menos sáqueme las listas sáqueme los independientes vamos con expertos en la misma línea de lo que decía Tomás yo creo que esto tiene que ser elegido ciudadanamente la pregunta yo la devuelvo a esta misma reflexión ¿no? ¿cuántos expertos hubo en la constituyente pasada? ¡ah! varios varios muchos sí pero no se comportaron pero no se comportaron los expertos sociedad toda yo te puedo contestar deposita ¿cierto? como una especie de mantra es que es que una especie de de expertos como que fueran por eso te hago la pregunta lo que pasa es que había una suerte de el espíritu santo de elegido cuando en este constituyente que tuvo un fracaso retundo sí pero Arturo lo aprendieron a alguien pendiente antes pero Arturo lo iluminaron pregunta 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 y te contesto lo que pasa es que los expertos los expertos que tuvimos en la convención los expertos que tuvimos en la convención constituyente que son Atria Baza Cristian Viera y los demás que la verdad es que cuyo nombre se me habla en este momento no se comportaron como expertos en la convención se comportaron como asesores si pero los asesores y a mi esto me toca me ha tocado verlo tampoco tenían tampoco tenían un nivel relevante en su expertiz algunos algunos otros sí pero lo que dominó en la convención no fue eso si uno escucha lo que ha dicho Atria lo que han dicho los constituyentes los constituyentes que están haciendo un ejercicio de autocrítica hoy es que la verdad es que los consensos los tuvieron que armar con la extrema izquierda porque en el momento de empezar a conversar siquiera tomarse un cafecito con alguien que oliera a derecha los consensos se caían se acababan y por lo tanto tuvieron que dejarlo excluido de absolutamente todo el debate por lo tanto gente como esa labraña que es la guaripola de ese tipo de prácticas nefastas creo que va a pasar a la historia de forma súper lamentable si es que pasa la historia porque creo que su castigo será el olvido y le deseo y le deseo de todo corazón que ojalá ella esté trabajando tenga una vida muy feliz lo más alejada de la cosa pública posible oye yo tengo otra respuesta muy cortita porque creo que efectivamente tú dentro de la convención tenías actos expertos al menos los títulos los abiertos abogados metidos adentro uno no puede negar las credenciales por ejemplo de una Agustín Esquela no se las puede negar o un Fernando Atria te puede gustar o no gustar pero el hombre del que sabe sabe por eso yo siempre decía cuidado porque acá en la redacción del texto lo que estamos viendo es que hay ciertas defensas de cierta idea de modelos de desarrollo económico de copias de ciertas constituciones a nivel internacional entonces acá los expertos pasan a jugar un rol yo te diría incluso secundario porque la articulación de fuerzas basta con que tres abogados redacten un buen texto se sociabiliza bien con las bancadas las bancadas de negocios los colectivos en jerga de la convención y tú terminas aprobando una norma por 103 votos dentro de la convención entonces creo que jugársela nuevamente por experto es una carta ciega entonces ¿dónde creo yo que tienen que estar los controles respecto al funcionamiento del órgano constitucional en la lógica de que estemos en un proceso nuevo porque yo al igual que el amigo del PDG postulo previsito de entrada pero ya metiéndonos en el fondo respecto a este órgano encargado de redactar el texto constitucional el problema que tuvimos en la convención fue que en el momento en que se empezaron a vulnerar los bordes los bordes del artículo 135 república democracia tratados internacionales sentencias judiciales ejecutadas en el plazo intermedio la única acción que te fijó la misma constitución en el capítulo 15 fue el recurso de reclamación ante la Corte Suprema con un cuarto de los votos de los convencionales de ejercicio estamos hablando de 39 votos pero ante la interrupción de normas de carácter procedimentales no de fondo el control político respecto de un órgano encargado de redactar un texto no puede estar en la Corte Suprema porque la Corte no se va a querer meter y eso es muy grave porque la Corte va a decir oye, ¿por qué yo voy a entrar a jugar con otro poder del Estado? ¿Quién debería hacer el control en el caso de, por ejemplo le fijamos tus bordes el marco, el cuadro lo que tú queráis y dentro de eso está la defensa de la propiedad privada y la regulación de la expropiación con ciertas materias y estos chiquelines se pasan de listo y lo quieren modificar ¿Quién apreta el botón rojo? para decir compadre usted me para este proceso ¿Quién lo apreta? ¿Lo apreta la Corte Suprema? No lo tiene que meter el Senado esa es mi postura que el Senado sea el órgano de control respecto a la Corte Suprema para que hayan dos poderes compitiendo contra ellos ¿Le quedó claro, amigo? Oye, muy bueno el punto muy bueno el punto porque este me doy por pagado me doy por pagado estoy de acuerdo en ese punto lo conseguí, 87 capítulos a la hora que define el marco el borde, el cuadro No, no, no el marco que determina el cuadro si el marco determina el cuadro Jacques Derrida el filósofo francés reflexionó muchísimo como ustedes saben el mismo de la deconstrucción Oye ahí hay un punto ciertamente pero hay otro punto que es un riesgo muy grande en el de los expertos porque definir un comité de expertos cualquiera que este sea es necesariamente hablar de élite ¿No es cierto? que llegó a ser experto Poca calle Poca o sea, ha estado dedicado a ser experto pero metieron pero metieron harta gente con calle dejaron un desastre Poca calle un tema Poca calle también fue un problema oye y en la campaña para la convención que fue hace un año y medio no fue hace 50 años hace un año y medio no más donde yo fui candidato en el distrito 8 aprovecho de saludar ahí a las comunas del distrito oye y resulta que la gente en la calle me decía queremos gente joven queremos gente del pueblo queremos gente que nunca había participado en política y mira como estamos ahora no, no, pero es que eso y eso me lo dijeron 20 personas a lo menos en distintos momentos de la campaña pero efectivamente la gente estaba viendo eso pero eso fue así la gente votó con esa convicción con esa emoción me hubo cañado no lo sé porcentualmente en Chile yo creo que el proceso de educación cívica que hemos tenido los últimos 3 años ha sido uno de los más potentes que ha habido en el mundo porque de entrar con una idea prácticamente de realismo mágico político de lo que puede hacer una constitución o no puede hacer una constitución se bajó esto efectivamente a lo que son las consecuencias de normas legales generales y la gente empezó a entender hasta qué punto algo sí puede servirle desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y qué cosas son imposibles porque no importa cómo uno lo escriba tampoco se transforma en realidad porque sí es lo que pero es lo que pasó por ejemplo con la gente de Petorca cuando le pregunto bueno y ustedes por qué votaron en contra de esto que le daba el derecho al agua porque si no hace llover o sea no nos soluciona el problema técnico y eso es algo que yo vuelvo a tirar aquí sobre la mesa si nosotros fuésemos tan creativos para solucionar el problema de seguridad el problema que tenemos para reclutar carabineros y mejorar y aumentar el número de carabineros para mejorar nuestra situación económica para reducir nuestro exceso de gastos si fuésemos tan creativos como lo hemos sido para generar todo este tipo esta dinámica muy refinada constitucional porque ha tenido elementos de refinamiento no menores desde el punto de vista intelectual pero hubiésemos dedicado las mismas energías a solucionar el problema de pensiones a solucionar el problema de seguridad a solucionar el problema de fronteras abiertas etcétera estaríamos en una situación mucho mejor y lo que nosotros tenemos ahora es un proceso que se va a abrir nuevamente que crea inseguridades jurídicas en un país que se está confrontando está confrontado con la peor crisis económica político mundial desde 1930 probablemente es decir nosotros aumentamos nuestro riesgo país al mismo tiempo al mismo tiempo que necesitamos hasta el último peso por los próximos tres o cuatro años hasta que haya pasado este ventarrón y honestamente no los comprendo y si esta cuestión sigue escuchen este vaticín escuchen este vaticín en tres años más si hay una nueva constitución y la crisis económica ha llevado a tres millones de personas a desempleo o algo así ahí los quiero ver porque esta solución mágica que se les ha ofrecido se va a transformar en sal y agua a ver profesor gracias Gonzalo y espero que me dé el mismo tiempo que le dio a casa le damos el mismo tiempo profesor pero no métreme Eugenio y sigo invitando al debate sereno escuchándonos sin interrupciones sin gritos a ver descompongamos lo que usted puso ahí con los datos de criterio primero es contundente abrumador la gente quiere una nueva constitución no quiere mantenerla actual legítimo si alguna minoría quiere mantenerla actual pero es claro que es amplia amplia minoría segundo es interesante que la gente sepa o comprenda que significa un órgano de expertos porque no se ha explicado suficientemente creo yo hasta recién empezando este debate un órgano de expertos para que usted lo sepa en su casa significa que los partidos políticos van a designar nombres no va a haber votación no va a haber elección no va a haber propuestas que la ciudadanía conozca y le diga me gusta este candidato no me gusta este otro y pueda decidir que es la forma democrática en que se deben elegir órganos tan relevantes como el que tendría que redactar una nueva constitución y la designación de los partidos políticos se haría a los intereses de los partidos políticos obviamente eso sería un comité de comillas expertos que en el fondo son operadores políticos si son designados por los partidos los partidos los van a designar precisamente para que operen en función de sus intereses no los van a designar pensando no es cierto en el interés de la mayoría sino que en sus particulares intereses yo creo que esa no es una buena solución y es bueno empezar a debatir qué significaría y que la ciudadanía conozca qué significaría exactamente eso ahora bien quiero también referirme al tweet que colocaron de una vez constituyente yo quiero decir que yo rechazo absolutamente toda esta pésima manera de encarar la derrota que significó para la gente que estábamos por el apruebo el echarle la culpa a la gente tratar a la gente como si fue tonta como si fue manipulada como si fue engañada independiente que hayan habido mentiras que las hubo y fake news han habido siempre cuando fue elegido Allende también hubo fake news y en cada elección siempre hay fake news que si gana este va a pasar no sé qué tragedia esas cosas siempre están pero no se puede tratar mal a las personas no se puede tratar mal a la gente la gente simplemente no le gustó y a mí me gustaría si la producción lo busca un tweet que yo escribí uno o dos días después de la elección constituyente donde justamente señalo esto pero otra cosa otra cosa es que también aprendamos del proceso tal como si hay que aprender de los errores que hubo en la convención constitucional si necesitamos en el próximo proceso constituyente ya sea en la elección de los constituyentes como en el eventual plebiscito de salida de esa nueva propuesta constitucional que haya límite a las mentiras y control de las mentiras ¿cómo es? para todos los lados ¿quiere controlar medios? no, 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 no no controlar medios pero que haya una sanción sanción dura una sanción ejemplarizadora como se dice a quienes difundan mentiras y se compruebe que son mentiras si eso yo creo que es bien importante porque ya se sabe y es una problemática incluso mundial es una problemática un poquito una problemática que está en el mundo ¿no es cierto? esta es una preocupación en el mundo como las fake news que se difunden con muchos recursos si influyen en los resultados electorales y manipulan los resultados electorales hay varias elecciones donde eso ha ocurrido y es una preocupación hoy día que está incluso en la academia en la investigación en los medios en los propios medios de comunicación por lo tanto avancemos en este debate constituyente y en las decisiones constituyentes pero siempre resguardando que el proceso se mantenga en su esencia democrática y no en una esencia elítica en una esencia donde unos pocos van a decidir por el resto Víctor, usted ya a ver vamos un poquito cerrando ¿qué debiese de pasar lo óptimo sería listas cerradas por partidos más un comité de expertos esas definiciones todavía yo no te las podría dar porque no hemos llegado a esa conversación pero su sensibilidad yo creo que aquí lo que hay que hacer es por ejemplo lo que plantea Tomás sequía legislativa por parte del gobierno eso tiene que avanzar esa sequía tiene que acabarse pero es parte del problema porque hoy día es parte del problema justamente porque tú tienes que hacer dos cosas a la vez por un lado hacer que este país sea gobernable y avanzar y por otro lado también hacer que este proceso avance entonces tenemos la sequía legislativa que planteó Tomás y por otro lado tenemos aquí los proyectos y todos los problemas que hay que resolver pero ¿cómo avanzamos en la nueva constitución o en lo que sea? para nosotros es escuchando a la gente eso es lo primero y te lo dejo aquí escuchando a la ciudadanía tengo que saludar a los auspiciadores vamos a saludar a hola arroa sin filtro si quieres ser parte de los auspiciadores ¿qué pasó? los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar vuelvan los camarógrafos ven vuelvan vuelvan chicos no pasa nada quédense tranquilos ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con escúcheme bien uno monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control vehicular perdón control de accesos y protección de terrenos tres cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl y te tienes que quedar todo tranquilo si voy a necesitar un auspiciador también de óptica ese ah no mis amigos de PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork y saludo cariñosamente también a mis amigos de Talca Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años de experiencia completo stock excelente atención y siempre ofreciendo los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro la puedes encontrar también en www.farmaciasocorro.cl a través de su e-commerce whatsapp llamada telefónica reparto domicilio Farmacia Socorro es tradición de farmacias en Talca y ay me dieron ganas de viajar si obvio hay que viajar KM Tickets nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aule de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir desde ahora a KM Tickets en todas sus redes sociales y vienen harto fin de semana largo así que pase a cotizar y saludo también a la gente de Trial cualquier cosa ahora fin de año mucho matrimonio yo les recomiendo que vayan a Trial se celebraron ayer 5 octubre 34 años de la vuelta a la democracia y fíjense que la presidenta del partido socialista estaba un poco molesta y le voy a preguntar después a Arturo con usted estaba molesta póngame la gráfica por favor fíjense lo que dice esto es confidencial dice ex ante el silencio de la moneda por los 34 años del triunfo del no y la molestia en el partido socialista ahí está mi foto Arturo cuéntenos en la estatua de Andrés qué le pareció este silencio ayer del gobierno de la moneda la vuelta a la democracia los 30 años oye pero la ministra del interior por supuesto puso en sus redes sociales puso en las redes sociales una imagen de ella y todo aquello yo no yo no comparto la opinión del embajador de España que decía que los 30 años han sido unos 30 años de desigualdad para nada yo me siento orgulloso de la concertación de lo que de lo que se logró en aquel tiempo histórico como dijo Salvador Allende las grandes alameas abrir las grandes alameas para nosotros ocurrió el año el 5 de octubre del año 88 yo era un joven estudiante de la universidad y créanme que el dolor de tener amigos de uno que desaparecieron que fueron torturados exiliados o muertos no se lo doy a nadie ni ni siquiera a mis contrincantes y por eso yo conmemoro al menos con una imagen que la puse en mis redes de lo que de lo que vivimos una generación pero pero faltó un acto oficial algo yo no yo no yo no yo 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 ahí pero cada uno habla por lo que por lo que uno vive o por lo que uno gestora pero al día la música tenían como 117 necesidades yo tengo yo tengo la opinión de que de que el conglomerado que hoy día apoya y sostiene y ayuda al al gobierno de Gabriel Boric también al igual que en apruebo de dignidad en socialismo democrático muchos de nosotros muchas y muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de lo que ocurrió el 5 de octubre del 88 y orgullosos de los 30 años de concertación con toda la crítica y la autocrítica de esos yo digo que sencillamente el 5 de octubre del 88 marca una fecha muy relevante en la historia de este país de los últimos 30 o 40 años este marca el clivaje de lo que ha sido la política de estos últimos 30 años un clivaje que por lo demás considero yo cambió un poquito el día 4 de septiembre toda vez que las fuerzas políticas con la irrupción de este centro político que había estado un poco desaparecido volvió a reaparecer dentro de la escena pública recordar también un poquito de historia que este plebiscito del 88 estaba considerada en esa fatídica constitución de 1980 que a muchos les gusta criticar pero ya venía incorporada dentro del texto sin duda movilizó a mucha gente fue el punto que marcó el retorno a la democracia y la construcción del país de estos últimos 30 años gobiernos de la concertación que han logrado construir este país junto con Chile vamos por Chile la alianza en políticas de acuerdo de diálogo de lograr dejar de lado ciertas diferencias para poder llegar a un punto final que es sin duda el bien común entonces a mí sí me faltó y lo digo de esta vereda un acto de conmemoración del día 5 de octubre porque este gobierno te celebra hasta la ida del presidente el día domingo el librito a la feria y no es capaz de celebrar hay que hacerse cargo lo que se señala por parte de mi profesor Aguilar que hay una crítica muy dura a la clase política hay que hacerse cargo de aquello con crítica y autocrítica porque no todo ha sido bien porque yo considero estamos todos de acuerdo la relevancia del 5 de octubre la movilización histórica la votación fantástica el cambio que hubo en el país todos de acuerdo pero también en este gobierno ha habido una crítica profunda a lo que fue ese proceso y a quienes fueron los protagonistas de él entonces si ayer hubiera aparecido Boric con Lagos con Frey con los que fueron los estandartes de ese proceso abrazados celebrando el 5 de octubre hubieran dicho pero oíste compañero después de lo mejor de España después de todas las críticas ahora se junta con esto una nueva boltereta una nueva boltereta entonces si al Rodrigo te dice el Nixon la segunda vuelta para ganarse los votos de la concertación si fue a tomar sesión y le quedas salvándolo a quien no puede a ver muchachos 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 eduje cuántos minutos me quedan con Rodrigo ah 12 minutos ya una fraternal discrebancia con Rodrigo el triunfo del no fue el triunfo del pueblo de Chile no fue el triunfo del lago ni de Saldí ni de los partidos que tuvieron la asamblea de la civilidad de alguna manera se apropiaron después pero ojo el triunfo del no fue la movilización de un pueblo que queríamos impedir que el dictador se prolongara por 8 años más en el gobierno que decía la constitución de Pinochet porque no podemos agradecerle a Pinochet que haya entregado el poder ese plebiscito que rechazamos los chilenos que votamos en ese entonces fue para impedir que el dictador se prolongara por 8 años más en el poder en el gobierno siguió en el poder porque siguió el comandante en jefe con gran cuota de poder pero no siguió en la presidencia del país esa fue la importancia de esa gesta la historia la historia es como es Pancho tiene toda la razón este plebiscito no le fue impuesto al gobierno militar en su momento venía en la constitución de 1980 se hizo efectivamente consideraba la posibilidad de ampliar el mandato de Pinochet durante 8 años perdió y entregó el poder yo estoy buscando todavía la dictadura de izquierda que haya hecho algo similar es decir aquí hubo un triunfo aquí hubo aquí hubo un triunfo aquí hubo un triunfo sin duda de la izquierda pero también de la institucionalidad de la constitución de 1980 porque esa institucionalidad se impuso no solamente a cualquier idea dentro del gobierno militar de perpetuarse contra el resultado electoral sino que también estabilizó al país para los mejores 30 años que ha tenido en su historia con bemoles y con los problemas que estamos describiendo en este momento entonces a mí me parece absolutamente de entender que este gobierno no participe de esta conmemoración ¿por qué? porque una gran parte de este gobierno no quería el proceso pacífico de entrega del poder una gran parte de este gobierno se subió las últimas dos semanas al plebiscito a apoyar el voto a ir a votar por el no eso fue el partido comunista una gran parte el partido comunista el partido comunista no es una el partido comunista no es una pequeña parte de este gobierno la verdad que es un partido más entonces a lo que yo voy y las fuerzas más radicales de la izquierda de la izquierda chilena entre las que también se encontraba en su momento la señora Michelle Bachelet rechazaron la salida pacífica rechazaron la salida democrática iban por la vía armada y los que se decidieron por la vía pacífica de compromiso democrática fueron aquellos que de la mano de Gabriel Valdés de Patricio Elwin del propio Ricardo Lago etcétera decidieron ¿sabes qué más? no nosotros nos vamos a sumar a esta institucionalidad nos vamos a someter a esta institucionalidad y como nosotros nos sometemos a esta institucionalidad forzamos a los otros a hacer lo mismo y el mundo y así cambió el mundo muchachos que me quedan pocos minutos muéstreme atrás muéstreme atrás la gráfica anoche hizo un discurso Ricardo Lago que ha estado sonando en distintas partes ya tiene repercusiones mire expresidente Lago en homenaje a Sergio Mico abro comillas nunca pensé que en un instituto nacional de derechos humanos se iban a violar los derechos humanos un 5 de octubre ¿qué les parece la declaración de Ricardo Lago ayer? Sergio Mico en duda dentro de su último tiempo fue un valiente fue un valiente para Sergio Mico un valiente respecto a las denuncias que realizó respecto a las presiones para interponer no me acuerdo si eran 130 129 querellas por desapariciones forzadas respecto a las cuales el 99,9% de ellos aparecieron entonces recibió presiones sin duda indebidas él lo dice públicamente y a mí me gusta mucho la defensa que ha hecho Sergio Mico de entender que esta constitución vigente es la del 2005 de hecho todos los argumentos que yo les señalé al principio de este programa los replicos de Sergio Mico quien por lo demás es un destacado académico de la Universidad de Chile fue profesor mío en la universidad fanatísimo de Janare como mencionaba el artículo recién entonces vaya un saludo y valoro lo que hizo tanto Amarillo que también estaba metido en esta celebración Amarillo están en toda están en toda entonces Amarillo y PDG está un hombre de Estado pero tú sabes que nosotros tenemos la comida Tomás nosotros tenemos invitado a la Comisión de Derechos Humanos y hasta el momento nos lo han puesto en taula la señora Lorena Pizarro del Partido Comunista oye el Partido Comunista que por lo demás es el partido más grande del Frente Amplio por favor son 12 diputados el partido más grande quiero dejar una papita quiero dejar una papita instalada aquí Cámara 2 por favor quiero dejar una papita instalada parece que Carol Cariola no sumiría Víctor como presidente que nos cuente hoy día tenemos un acuerdo administrativo como todos saben en este acuerdo tienen que pasar algunas cosas que son súper relevantes primero que Sergio perdón Sergio Gonzalo Gonzalo que Raúl Soto el actual presidente de la Cámara renuncie eso tiene que ocurrir para que esto se pueda dar puede ser que también Raúl Soto no renuncie puede ser que Raúl Soto renuncie pero que no se le acepte su renuncia y ahí puede que Carol Cariola no siga avanzando tendríamos atelier de presidente le encanta la gente esa movida de los políticos le encanta se llaman acuerdos al final lo que ustedes llaman cocina es la descripción de lo que corresponde hacer política si los políticos están ahí para representarnos y ejercer sus labores que es negociarnos hacer ese tipo de políticas la política se hace de cara a la ciudadanía recuerden quien está buscando hoy día ser la deficiente el partido comunista es Carlos Cariola hay un acuerdo se sientan en el acuerdo empiezan a ver que no que se renuncie pero hay un interés nacional detrás de esto no saben qué pasa este gobierno este gobierno se está describiendo lo peor de la política en la descripción acá hay un interés nacional en cambiar la composición de la mesa en razón de lo siguiente este gobierno no está gobernando no está legislando no está mandando proyectos de ley y eso significa que teniendo una mesa que puede bloquear proyectos tanto de la oposición como de la centro izquierda crearía un inmovilismo completo dentro de lo que es el mundo legislativo la señora Carol Cariola es una militante disciplinada del partido comunista y en ese sentido evidentemente que a nosotros nos da cuanto menos a mi partido para qué hablar pero a otros también nos da mucho menos garantía que lo que nos daba por ejemplo el diputado Soto nos daría prácticamente cualquier diputado pero ustedes no firmaron un acuerdo con ella si estamos o sea ustedes no estarían traicionando nada los que firmaron un acuerdo y están dándose vuelta la chaqueta son los cuestionables cambia también las condiciones generales de lo que es la política en Chile de la mano de lo que es el 4 de septiembre ese es un punto y el segundo punto va nuevamente en dirección de que los acuerdos cuando se modifican estas condiciones generales no pueden ir a costa de lo que es el beneficio nacional y no es en beneficio nacional que Carol Cariola sea presidente lo que yo digo es que primero que nada como ya se nos va acabando el tiempo estamos a contra el tiempo porque si es que no se llegan a acuerdos para justamente lo que dice la mayoría de los chilenos que quieren una nueva constitución en octubre ha dicho el CERVEL que es muy difícil no no ahí es lo que sale en la encuesta pero en octubre la querían pusieron fecha no 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 la encuesta digo por el no no la encuesta es de octubre porque ha dicho el CERVEL que después de octubre es muy difícil armar un proceso electoral claro si no hay hasta fatiga electoral exacto entonces estamos a contra el tiempo está bien dárselo de acuerdo de todo aquello lo otro que yo creo que también en el espacio de la reflexión democrática y política el partido comunista ha tenido presencia ha tenido ministros como es la senadora Pascual o sea ha dado garantías también de participar del espacio de la política entonces y del espacio democrático y creo yo humildemente que los acuerdos si bien se van modificando en el tiempo pero los acuerdos nacen y se cumplen si pero Arturo esto yo creo que va un poquito más allá es un poco el punto es un problema que hay en el interior del gobierno digo porque salió esa discusión ahora respecto a estas dos almas que hay entre socialismo democrático frente a amplio partido comunista y ahí sin duda hay un tira y afloje respecto a quien tiene la manija en el interior del gobierno y si efectivamente Guillermo Terer marca o no marca la pauta en el interior del gobierno en los ámbitos de la concertación Anticomunismo en Chile en buena hora para que tú sepas desde el punto de vista quizás un poco haciendo historia siempre ha habido una tensión por ejemplo nosotros socialistas la ley Otero que en ese en ese momento iba a marcar un punto final de impunidad fue un minuto de tensión muy importante dentro de la concertación cuando uno arma una coalición y ese es el ejercicio de años de ejercicio político al igual como fue el Frente Popular con los radicales en fin es sin lugar a duda tratar de lograr acuerdos en un marco por cierto ahora eso no es fácil porque si es que nos juntáramos y pensáramos solamente como un regimiento no se avanza estamos dentro de lo que pensamos igual profesor me pidió que buscáramos un tuit que había escrito usted a ver tenemos el tuit que escribió a ver póngalo acá el tuit que buscó ah con cadena nacional dice una reflexión a la luz del resultado en el plebiscito constitucional profesor Mario Aguilera Arevalo el pueblo de Chile se ha pronunciado y eso debe respetarse pero la tarea de darnos una nueva constitución sigue vigente a no rendirnos ni de caer la tarea de construir un país más justo nos convoca a ver cuántos likes tiene el tuit 21 21 me gusta 21 me gusta veamos los contenidos tú vimos lo que hice veamos la idea de los contenidos el que yo sé por los likes lo apelotamos y acá el que yo quería Gonzalo era uno que me señalaba una crítica muchachos por favor me queda un minuto el que yo decía era uno que cuestionaba a quienes denostaban al pueblo por haber votado como votó no era eso para el lunes para el lunes para el lunes yo el lunes lo pongo ahí me quedan 30 segundos un minuto estamos listos a ver ya quien quiere cerrar acá les voy a 30 segundos Víctor ya a ver muchas gracias por la invitación la verdad la pasé bien a mí me encantan estos espacios de conversación acuérdense acuérdense esta cara puede ser el próximo presidente de la cámara de diputados ojo recuérdelo ojo por eso me siento cerca para que me pasen los proyectos nos agradecido totalmente y bueno cuanto quieran estamos disponibles para poder acompañarlos nuevamente ya ya me tengo que despedir muchas gracias profesor muchas gracias Arturo René Rodrigo como siempre Johannes Víctor Tomás Pancho nosotros le agradecemos a ustedes como siempre la sintonía la preferencia ya tenemos 100.000 suscriptores en youtube y me dicen también que estamos en tiktok gastón a ver sin filtro guión bajo tv eso que nos sigan en tiktok ahora vamos a hacer bailes también acá con los paneles ah baile no van los contenidos también los cortes en tiktok ya nos vemos el lunes que tengan una linda semana muchas gracias por preferirnos compartan con su familia ah el martes porque el lunes feria ay que bueno ya que estén muy bien chao muchas gracias rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con te observo conoce más en www.teobservo.cl con doomint transforma los procesos de cuenta por cobrar de tu empresa y recibe tu dinero a tiempo conócenos en www.doomint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con km ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número 1 de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin agua alcalina premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros a la ciudad de México y aún no Gracias.